de separar las formaciones, ¿así es? Así es, Claudio. En estos momentos están trabajando intensamente para remover las dos formaciones siniestradas aquí, justo ahora, en la intersección de Rivadavia con la calle Zapiola, en este paso a nivel, para lograr despejar las vías y poder reanudar el servicio. Recordemos que está completamente suspendido el servicio del ferrocarril Sarmiento que une la zona oeste del conurbano bonaerense con la capital federal. Está en estos momentos trabajando, como les decía, intensamente un operativo compuesto por y comandado por la Policía Federal Argentina, la unidad criminalística, acompañado por Gendarmería Nacional. Recordemos que los trenes son federales, por eso está interveniendo la Policía Federal Argentina. Tiene, de todas maneras, soporte y acompañamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, defensa civil también del territorio bonaerense. Ustedes están observando las formaciones siniestradas que han logrado, con un trabajo minucioso, casi artesanal, los especialistas, separarlas. Han logrado separar algunos de los vagones. A la izquierda, como si estuviéramos yendo hacia la estación Morón, está el tren de dos pisos, la formación de dos pisos, que fue la que no llegó a frenar y embistió a esa que estamos viendo ahora, que es la formación que estaba detenida sobre las vías, aguardando para ingresar al depósito que va hacia la estación Castelar. Las formaciones van a ser trasladadas hacia ese depósito, precisamente, las primeras pericias que ya se llevaron adelante por parte de la justicia, por orden de la fiscal que entiende en la causa, en esta primera etapa de investigación, en la etapa de instrucción, y que van a continuar, claro, con formaciones que quedarán a disposición de la justicia, porque ahora todo es materia de investigación del Poder Judicial para determinar qué fue lo que causó este accidente ferroviario que provocó la muerte de tres personas y más de 300 heridos. Las hipótesis a esta hora que se manejan tienen que ver con si fue un error humano, si se trató de un error del motorman, de no haber hecho caso a las señales que le ordenaban detenerse, o si los frenos que según aseguró el Ministerio del Interior y Transporte habían sido renovados, habían sido reparados, y según dijo la UGOMS, las dos empresas privadas que operan este ferrocarril, tras el quite de la concesión de trenes de Buenos Aires, habían sido reparadas el 11 de marzo pasado, habían sido esos frenos renovados hacía poco tiempo. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento. Gran abrazo. Cómo no, continúan aquí los trabajos, todavía suspendido el servicio. Muchas gracias.